Candela, una niña de 8 años de Esplugues de Llobregat, ha recibido este miércoles un riñón nuevo de lo más especial. Se trata del primer trasplante cruzado en España de riñón pediátrico entre personas de grupo sanguíneo incompatible. Pues la primera vez que se realiza un trasplante renal cruzado pediátrico de grupo sanguíneo incompatible, teníamos alguna forma que cuadrar toda la logística. Los hospitales San Joan de Déu, Desplugues de Llobregat y Clínic de Barcelona han sido los encargados de llevar a cabo esta operación, de la que han destacado su complejidad. También había problemas a nivel de tema inmunológico con la pareja que encontramos dentro del programa cruzado. Pero entre medio tuvimos también algún sangrado, tuvimos que manejar la situación, el equilibrio entre hipercoagulabilidad, descoagulación. A pesar de las dificultades, la coordinación entre los centros ha logrado que Candela tenga su riñón. Y representa un hito tanto científico, tecnológico, pero también humano. Porque hoy lo que se demuestra es un acto de generosidad, como se va a comentar a continuación, y al mismo tiempo un acto de colaboración entre profesionales de las dos instituciones. En este caso, los equipos médicos encontraron la solución en el programa de trasplante cruzado, o lo que es lo mismo, una cadena de trasplantes, por la que el padre de Candela dio su riñón para un receptor en Sevilla, generando a su vez que Candela recibiera al fin su nuevo riñón.